Estamos con Diego Caro en la primera del partido entre el Córdoba B y el Ceuta B. Diego, otra vez un equipo en buena dinámica, un filial, no sé qué tipo de partido se espera. Sí, un equipo que aunque es un filial, es un filial un poco atípico, porque tiene varios jugadores mayores de 23 años que le dan esa madurez a un equipo joven como el Ceuta B, con buena dinámica, como bien dices, es un equipo que está arriba también clasificado y que está haciendo las cosas muy bien. Al final es un equipo que mantiene el bloque de la temporada anterior, el mismo entrenador, un año más de madurez a sus jugadores en la categoría, por lo tanto, al final hacen muy bien las cosas, hemos estado viéndolo y analizándolo y esperamos un partido de máxima dificultad seguro, porque ya digo, hacen muy bien las cosas, tanto en fase defensiva como en fase ofensiva y nos va a dificultar mucho el partido. Los partidos se están decidiendo por detalles, algunos a favor, otros en contra, el equipo la realidad es que está líder, pero entiendo que el mensaje quizá que se transmite de dentro es que la igualdad es máxima, que cada partido sigue siendo un mundo y que ahora mismo está en buena dinámica el equipo, pero que hay que seguir trabajando, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Se están decidiendo por pequeños detalles, ¿no? El otro día en Ayamonte con, bueno, el 1-2, fallan un penalti ellos prácticamente agonizando ya el partido, por lo tanto, y así se nos están dando todos los partidos, ¿no? Por lo tanto son partidos todos, todos muy disputados, muy competidos y el resto de rivales exactamente igual, ¿no? Están ganando por la mínima, hay pocos resultados donde se gane con cierta facilidad o comodidad y, por lo tanto, te está diciendo que todos los partidos hay que competirlos, hay que disputarlos, hay que sacar la mejor versión en cada uno de ellos para intentar sumar de tres, ¿no? Y mañana, sábado, pues va a ser exactamente igual, ¿no? Tendremos que competir al máximo de nuestro nivel para intentar que se queden los tres puntos aquí en la ciudad deportiva. En este tipo de duelo, tanto cuando es allí como cuando es aquí con el Ceuta, no sé si es muy importante salir bien al partido por aquello del cansancio, del viaje largo, de la incomodidad, o sea, de salir muy bien y un poco que el partido se decante pronto. Bueno, y sobre todo que ellos no se adapten, ¿no? Porque conforme vaya pasando el partido ellos se van a ir adaptando al partido, ¿no? Al propio partido porque, como bien comento, al final vienes de un viaje largo, barco, autobús, comida afuera, en fin, tienes que ir enlazando un poco todo eso. Si nosotros somos capaces de darle ritmo al partido desde primera hora, somos capaces de ponernos por delante en el marcador, de dificultarle desde los primeros minutos el encuentro, sin duda va a ser un punto a favor nuestro, ¿no? Si, sin embargo, van creciendo ellos durante el partido, no somos capaces de hacerle gol y ellos se mantienen bien defensivamente, pues van a tener sus opciones en el partido seguro, lo que tenemos que intentar y evitar, ¿no? La última, el torno a las bajas. No sé si más haya de estar pendiente del primer equipo y alguna novedad más. No, tan solo eso, ¿no? No tenemos lesiones una semana más, no tenemos sanciones tampoco, por lo tanto, solo y exclusivamente, bueno, esperar la convocatoria del primer equipo por si alguno va con ellos y si no, pues estarán todos disponibles para el encuentro. Que en ese sentido también yo creo que es positivo, ¿no? El otro día Jan convocado con el primer equipo. Sí, es lo que hablamos siempre, ¿no? Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nutrir al primer equipo de los jugadores que necesiten y que hagan falta. Como bien comentaba el otro día Ferrol fue Jan, anteriormente ha ido Cristian, ha ido Manolillo, Lluís ha estado también entrenando con ellos, por lo tanto, bueno, tener jugadores cerca del primer equipo es positivo para un filial y para nosotros evidentemente también, ¿no? Pues Diego, muchísima suerte. Muchas gracias.